¿Qué tal queridos amigos? Esto es Carmen Cocina y yo soy Carmen para todos aquellos que no me conocen y que acaban de llegar al canal. Bien, el día de hoy voy a elaborar unos barquitos de pepinos rellenos. Estos barquitos fueron inspirados el día que hice el paseo aquel tan bonito que les grabé del encuentro de las barcas tradicionales en Galicia y se me ocurrió esta forma de preparar estos veleritos que creo que quedan muy pintorescos muy bonitos que llaman la atención en la mesa y pues son muy refrescantes, muy nutritivos, muy sabrosos para este verano. Y a ustedes nos encantan, sí. Bueno, vamos a ver los ingredientes que vamos a utilizar y luego me acompañan a elaborarlos. Barquitos de pepino rellenos. Ingredientes para 4 raciones. 150 gramos de mayonesa de preferencia casera. Dos pepinos que tengan forma recta. 100 gramos de atún desmenuzado. Media cebollita pequeña. 25 gramos de pepinillos. 50 gramos de aceitunas rellenas de pimiento. Medio pimiento morrón asado. Un puñado pequeño de perejil fresco. 12 lonchas de lomo ibérico. Pimienta recién morida al gusto. 4 pinchos para brochetas. Bueno, lo primero que haremos será pelar la cebolla y luego la picaremos muy finamente. Es muy importante que la cebolla esté bien, 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 bien picada, ¿eh? Súper importante. Cuanto más picado, más picado esté cada ingrediente, muchísimo más sabrosa quedará la ensalada. Así que hay que ponerle mucho esmero a esto, ¿eh? Vamos a colocar en un tupper toda la cebollita. Y lo mismo haremos con cada ingrediente. Todo en un tupper. Ahora vamos a picar las aceitunas. Aquí igualmente lo haremos muy, muy chiquitito. Vamos a picar perfectamente bien. Primero lo haremos en grande y ya después con el cuchillo tenemos picado perfectamente bien. Y se va para adentro también. Todo para el tupper. Y ahora vamos a picar los cebillos agregulenses. Y perdón por la insistencia, ¿eh? Pero es que tiene que quedar súper picadito, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Sí, así, tal cual como ven. Chiquito, chiquito, chiquito. Aquí vamos a darle más todavía. Más, 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 más. Hasta que quede bien chiquito. Y vamos pa' el tupper. Y ahora picaremos el perejil. Lo que estoy retirando son algunos palitos. Palitos de perejil. Y qué creen. A darle, chiquito, 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 chiquito. Y vámonos pa' el tupper. Eso, eso, pa' el tupper. Eso, pa' el tupper. Y lo mismo haremos con el pimiento morrón. Primero, unas giras muy largaditas, así a lo largo. Y después, lo mismo. A picarle chiquito, 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 chiquito. Y vámonos pa' el tupper también. Eso es todo pa' el tupper. Ahora agregaremos el atún, que ya estará bastante desmenuzado. Y bueno, lo mezclaremos perfectamente bien. Le vamos a poner pimienta recién molida al gusto. Sal no le vamos a colocar, porque la sal, pensemos que la aceituna tiene sal y el atún ya tiene sal. Entonces, si no les puede llegar a quedar salado y la mayonesa tiene sal también. Entonces, cojo con la sal. Ahora no hace falta echarle sal. Pero sí que vamos a hacer que se desmenuce bien, bien todo, se desmorone todo el atún y a mezclarlo todo perfectamente bien. Ahora agregaremos la mayonesa. Yo recomiendo que sea casera la diferencia. Es mucha, ¿eh? Y ahora sí. A mezclar, 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 mezclar. Muy bien, 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 bien. Tapamos y al frigorífico. Y ahora vamos a darle a los pepinos. Hay que pelarlos perfectamente bien. Muy, muy peladitos. Y este paso es sumamente importante. Hay que secar con papel muy bien los pepinos. Todo el tiempo hay que secarlos. Ahora vamos a partirlo por la mitad, a lo largo, lo más exacto que se pueda, a la mitad, con la mayor exactitud posible. Una vez que estén así partidos a la mitad, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar un poco el lateral del pepino. Así, pero muy poco, una capita muy fina. Y esto nos va a dar estabilidad en lo que van a ser los barquinos. ¿Ven? Este tiene estabilidad y este otro no tiene estabilidad. Y bueno, me he comido los trocitos de pepino. Y así, con una cucharita muy pequeña, vamos a comenzar a quitar toda la semilla del pepino. Quitamos bien, con mucho cuidadín de no romper el pepino. Bien, bien, bien. Y vamos a raspar bien luego para que no quede nada, nada de semilla por dentro. Y es muy importante que volvamos a secar los pepinos con el papel, porque recordemos que el pepino es pura agua. Entonces hay que estar secándolo perfectamente, porque si no, luego en el platillo va a ser pura agua. Y retiramos del frigorífico ya la ensaladilla, que ya va a estar bastante más firme. Y vamos a comenzar a rellenar lo que van a ser los barquillos. Bueno, esto es lo que me ha sobrado, que lo guardaré en la nevera para hacer otro entrante, que en otra ocasión se los enseñaré. Algo muy sabroso y muy vistoso también. Y bueno, ahora vamos a hacer la parte de las velas. Que será insertar en un palito de brocheta en lo que es el lomo, el lomo ibérico. Y así despacito nos vamos echando para atrás el lomo. Esta toma no ha sido muy buena, ofrezco una disculpa, pero bueno, más o menos creo que todo el mundo se da una idea. Es insertar una punta y luego insertamos la otra punta y ya queda lo que sería la parte de la vela. Son tres lonchas de lomo ibérico por cada vela. Así los vamos a acomodar, ¿no? Y las vamos a insertar en la parte más carnosa del vino, porque si no se nos baja él. Entonces, así es como nos queda. Yo no sé a ustedes qué les parezca, pero es que a mí me fascinaron. Así tal cual me las imaginé el día del encuentro de las embarcaciones tradicionales de Galicia. Dije, esto yo tengo que hacer, estas barquitas y no queda más que probarlas. Bueno, ha llegado la hora del sacrificio. Así que vamos a probar esta delicia tan pintoresca que a mí por lo menos me llama la atención y me gusta como ha quedado. No sé, ustedes ya me lo dirán. Ponle un comentario, por favor. Bueno, recomendaciones que les doy. Si lo van a hacer porque tienen visitas, bueno, lo van a hacer en algún momento especial, supongo yo. En el que quieran destacar un poquito el platillo, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es que tengan los pepinos ya limpios por completo y secos, bien secos, en un tupper guardados en el frigorífico. Y lo mismo la ensaladilla guardada en un frigorífico. Ay, no. A ver, Carmen, no te líes. Primero, guardas el pepino bien seco en un tupper y luego guardas la ensalada en otro tupper y todo lo mandas para el frigorífico. No te líes, por favor. Y armarlos al momento en que lo van a servir. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a por ello. ¿Cómo lo vamos a comer? Bueno, primero vamos a quitar el pincho, ¿verdad? Porque si no nos va a incomodar para cortarlo. Esta es una mera decoración, pero que es muy sabrosa porque, pues, el lomo de cerdo ibérico es muy sabroso. Bueno, a ver. Es una excelente combinación. Y está sabroso también. Sabroso en el olor que le sigue. Un brindis a la salud de todos ustedes. Siempre acompañado de un buen vino blanco. Queda estupendo. Más recomendaciones. Pues, para entrantes. Definitivamente esto es un entrante. O es una cena muy ligera. Y, bueno, pues, ya lo saben. Si les gustó, un dedito arriba, por favor, que me regalen. Que eso siempre es ayuda. Y a ustedes no les cuesta que no se han suscrito todavía. ¿Cómo que no se han suscrito? Si es gratis. Yo los invito. Pasen a suscribirse. Y, bueno, los invito también a que me sigan en todas mis redes sociales. Yo les mando millones, billones y trillones de besos. Esperando que sean muy, muy felices, como siempre. Y bon appetit. Que les guste mucho este platillo del día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. I got time. I got time. I got time.